Rubio, Rubio, Rubio Que susto, que pasa? Cuantos likes al siguiente a quien hay que en vivo? 600 likes y todos suscritos con la campanita Uuuh, vamos, vamos Están entrenando como les había ordenado Eh, están disparando, pero que se escuche de aquí No se supone que esa sala estaba en ser avisada Hermanito Está loco hermanito Ha metido un bazocazo a los maniquíes Pero que os había preparado aquí los muñecos Para que practiquéis O sea, pues así sin ver Oye, Arbustín No te enteras hermanito Que esta sala es antidisturbio, mira Si, claro, pues yo se estaba escuchando desde mi caso Por cierto Hermanito, los suscriptores están flipando de que hacemos aquí Y es que, a ver, nos hemos metido aquí Para hacer la operación robo de Ferraris Hermanito, si he calculado que el botín Está estimado en más de 500.000 dólares Hermanito, si robamos uno para cada uno ¿Pero y cuántos hay? 40 Yo sé dónde lo pone hermanito aquí Uno para cada uno A ver, no, pero hermanito Eso no lo pone ahí Estos planos son de otra cosa En Irlanda, que he preparado una pizarra En el despacho de la doctora Sloan Que por cierto, se lo he robado totalmente Y hermanito, me he metido en su ordenador Y tenía cosas un poco raras, hermanito Muy reducido, la verdad Sí, 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 sí Mirad Hermanitos, aquí lo he explicado todo Arbustín no lo va a entender Porque no sabe nada Pero Rubio Bueno, y tú tampoco Yo sí Yo sí Pero mira Vamos a huir por una carretera 300 por hora Esa es la rotonda, hermanito No Eso no significa la rotonda Eso es el objetivo principal Es decir El concesionario de coches, hermanito Mira, yo he hecho aquí Un tres en raya Que me aburría Me he puesto a jugar un tres en raya ¿Vale? Luego Oye Hay vacas Pues claro que hay vacas Míralo Bueno, era sus rollos Igualmente no se iba a enterar Está igual Yo soy tonto Y Rubio La parte importante del mapa Está aquí escrita ¿Sabes leerlo? O sea, el del mapa Perdón De la misión Así por decirlo Hermanito Ahí lo pone Hermanito Ahí pone Que tenemos que disfrazarnos Para infiltrarnos En el concesionario Sin que nadie sospeche Y que tiene que haber Yo sé Mira Señuelo Que sabes quién va a ser, ¿no? ¡Arbustín! ¡Arbustín! Te vamos a utilizar de cebo ¿Pero qué he hecho yo? Comprando un coche No, pues es claro, hermanito Pues mira Pero si tienes Tienes porte de millonario Hermanito Mírate Con esas patas Hombre, hermanito Mira, si me das A misiones Estoy haciendo una misión ¿Cómo? Es verdad Para que me paguen No guerra Comidita para todos Luego, amigo Oye, hermanito Tú eres un poco falso, ¿no? Cuando haces misiones Parece súper amable Y súper majo Pero luego a nosotros Nos insultas Y nos tratan mal, ¿eh? Hay que darle de comer A los alienígenas ¿Y eso qué tiene que haber? Eso es para que no vengan Rubio Hermanito, yo he hecho un fornite aquí, ¿eh? ¡Toma fornite! ¡Esa es la silla del líder! ¡Oh, sí! Hermanito Que tengo que acceder a la base de datos Sinvergüenza Espera Un momento A ver, hermanito Un momento No Mi silla Mira la pezuña, hermanito Que me tapa toda la pantalla No puedo ver nada Hermanito Mira Dicen que hay más de 20 guardias de seguridad El día de hoy en el concesionario, hermanito Así que yo creo que somos tontos Podríamos haber hecho el robo ayer Que no había nadie, ¿eh? ¿Sabes eso, hermanito? No había nadie, tío Llegamos tarde ¡Estáte quieto! Así que, Agustín ¿Sabes cuál va a ser tu operación? Agustín, tú básicamente tienes que ir normal Así no, con la vaca Pero no voy así No, tienes que ir normal Y tienes que decir Hola, quiero un coche Entonces yo me voy a disfrazar de recepcionista Y yo te voy a llevar atrás de la tienda Para simular que tú me vas a hacer el pago Y ahí luego tenemos que sacar el coche y llevarnos Ahí ya habríamos robado uno ¿Y quién lo saca? Pues lo sacas tú Que se supone que eres el comprador ¿Vale? Se supone que eres el comprador Pero claro Hay algo que falla en el plan Es que, claro Cuando compres uno ¿Luego qué vas a venir a comprar los otros dos? Pues yo, hermanitos Ahí ya nos liamos a tiros Y robamos los otros Rubio y yo Los dos que quedan Robamos los otros Y salimos corriendo Y bueno Eso sería el plan Ya lo único que me falta Es saber cuál va a ser el lugar de huida Que eso se lo tenía que preguntar a vosotros Sí, aquí lo pone, mira Tenemos que llegar a una carretera No, no, no Tenemos que llegar a una montaña, hermanito Y saltar a la montaña con el nitro Para volar Ostras, súper épico, hermanito Súper épico Pero claro, dime dónde Dime dónde, hermanito Porque si no lo sabemos Vamos a ir perdidos Vamos a salir, hermanito De alberca Uy, hay alienígena en alberca Uy, no Hay alienígena Bueno, quizás que aquí A que luego llegaremos Se van, hermanito Los alienígenas Sí, puede ser, puede ser Vale, como nuestro coche Hay que llevarlo a semillero O a un lugar escondido Claro, 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 hermanito Hay que llevarlos a un lugar Donde luego los podamos recoger Y llevárnoslos para nuestra casa Pues ya sé cómo hacerlo, hermanito ¿Cómo? Salimos de alberca Vamos a Ciudad Comercio Nos van a perseguir todavía Entonces, cuando lleguemos a Ciudad Comercio Vamos a bajar más Hasta el rincón rengoroso Y esas montañas de nieve Vamos a escalarla Uf, ya sé, hermanito Yo diría, hermanito Con todo eso Vamos a tener combustible Escúchame, hermanito Escúchame Porque yo tengo una Una opción más Normal Yo diría, hermanito De salir con los coches Y buscar un sitio Donde esconderlos Sin que nos gastemos Todo el combustible Y una vez escondidos los coches Irnos corriendo Y buscar una salida de huida Pero la mía es mejor Porque mira Vamos a tener que alejarnos Que nos van a estar siguiendo Mira Que sí podemos No te enteras Mi misión es De alberca a Ciudad Comercio Y de Ciudad Comercio Hacia las montañas nevadas Y escondernos por ahí atrás Donde teníamos la casa Un momento Un momento En rincón rengoroso No estaba el búnker ese de kit O sea, podemos esconder los coches ahí, hermanito Si no lo esperan Eso está oculto La podemos esconder ahí Hermanito O podemos esconderlo en la antigua casa La de madera Que estaba allí Muy lejos ¿Cómo? Yo saltaré Porque si escapamos de albercas Vamos normal en plan sin nitro Y cuando lleguemos a la montaña Tiramos el nitro y volamos ¿Ya está? Bueno, bueno, bueno Nosotros lo vamos a improvisar Oye, por cierto Te voy a romper este cuadro Que me pone nervioso Algún día yo seré el líder De todo esto, hermanito Que yo soy más listo que esto No puedo romperlo, tío Mira, está ahí Sí, vámonos ya Vámonos ya, vámonos ya, hermanito O sea, es que hay que planear ¿Qué pasa? Oye, pero que la vaca no cabe Por las puertas ¡Mírala que está liado! ¡Albote! Ya está Que te vas a marear En medio de un sensor ¿Dónde? Venga, vamos a agarrarlo Para subir, anda No podemos, hermanito No cabe Si es que no cabe Sí, mira Que no cabe Que no cabe Pues nada Por las escaleras Que se hace deporte Mira como rueda ¡Bum! ¡Rueda, rueda! ¡Lava puta! ¡Eh! ¡Lava puta! ¡He roto la censo! Oh, bueno, no Está rompido todo Mejor dicho Corre, sal de aquí al bustín Que ya van a venir los refuerzos No hay nadie aquí, ¿no? Aquí va a venir Vale, vale, vale Oye, pero tenemos que agarrar Un coche negro, hermanito De color negro Para pasar Un ovni, tú Hermanito, hay un ovni Algo así ¡Pum! Lo estampo Bueno, con eso no vamos a ir Muy desapercibidos Que digamos, ¿eh? Así que, a ver No había coches Sí, sí, ahí hay uno Lo tengo, hermanito Tengo el coche del atraco El coche del atraco Esto va a ser como GTA Más o menos, ¿eh? Vamos a hacer un robo Super épico, tú Hermanito, ¿pero qué coche? Aquí Sí, lo tenía ya aquí Vigilado, chaval Suban, suban, suban Además, con el símbolo este Nadie va a sospechar Vale, perfecto ¿Qué pasa? Ya nos ven Ha roto la ventana ¡Míralo! Es que ha estado todo rubio ¡Rubio! Peínate la cresta, hombre Rubio, ¿pero qué haces Rumbio de la cresta? No, no Ahora con la cresta No, ahora lo que tienes que hacer Es esconderte Debajo del asiento No, no, no Pero, hermanito Que ya también nos pueden Echar fotos a nosotros Si nos meten un Porra, este coche Pero, hermanito Te pongo la máscara Que la tengo aquí En la cadera enganchada Ponte lo que quieras, chaval Vale, yo ya tengo Visto más o menos El disfraz que voy a tener Que ponerme Ahora, cuando estemos Más cerca del verca Nos tenemos que disfrazar ¿Y tú, Rubio? ¿Cómo te vas a vestir, eh? ¿Qué novedades? No, pero si no tienen copia Iré, hermanito Que está muy chula Yo voy de Arbustín comprador, ¿no? Eh, sí Tú vas de Arbustín comprador Yo me pondría Si fuese tú El estilo blanco, hermanito Porque pareces más millonario Y así no te reconocen Yo me voy a poner de mercánico ¿Por qué ese millonario con blanco? No sé Pero tenés un cortecito Bien fachero Con ese estilo, hermanito Para ser más rico No sé Para ser millonario Hermanito, yo me voy a vestir De mecánica Estamos al lado ya, hermanito Para ya por aquí Sí, sí, sí Vale, sí, sí Mira, 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 hermanito Para, para, para Vamos a aparcar aquí En el cárcel de la ciudad Típico lugar Típico lugar, ¿eh? Sí, sí, sí Nos cambiamos aquí, hermanito En el sótano de esta casa ¿Dónde? Sí, sí, ahí, ahí En el sótano Ahí, ahí, ahí En el sótano Y nos cambiamos ahí de ropa Hermanito, pues yo me voy a vestir De chica Ferrari, hermanito Voy a estar guapísima, ¿eh? Voy a estar guapísima, chaval Sí, sí, sí Mira, entramos ¿Qué has dicho, Rubio? Sí, hermanito Perfecto, hermanito A vestir la que viene Hermanito, mira Últimamente te estás muriendo De forma muy absurda Te lo digo Podría hacer una sección En el canal Que sea Muertes absurdas de Arbucín Te lo juro, ¿eh? Estoy llegando, estoy llegando Eres penoso Bueno, pues mientras vienes, hermanito Yo me tomo este escudo Y voy a ir sacando mi disfraz Que lo tengo por aquí En el bolsillo Yo también A ver, me disfrazo Mira, hermanito Mira mi traje Has visto que tengo La camiseta oficial de Ferrari Pues, hermanito Esto se supone Que es como van los trabajadores Y trabajadoras De la... Manito, hay un bicho arriba Hay un bicho Hermanito, mira arriba Eh, ¿por qué me estás cayendo gotas? ¡Aaaaaaah! ¡Qué! ¡Hermanito! Bueno, bueno, bueno Hermanito Que me iba a reventar la cara Para una vez que soy Una persona guapa Mira, soy guapa, hermanito Soy mecánica Hermanito, tú eres mecánico ¡Es verdad! Buena idea, hermanito Claro, buena idea Porque así Sí, sí, sí Me parece buena idea, hermanito Me parece buena idea ¿Tú lo que tienes que hacer? Claro, te metes en el baraje Soy Arbucín Oye Hermanito Hermanito, a ver Tú sabes que básicamente Todo depende de ti, ¿no? A ver, Arbucín Yo no quiero ponerte presión Pero es que Al menos un coche O sea, si todo sale mal Tú eres lo más importante Yo ve ahí con mi vaquita En la mano, así Hermanito, pero que tú eres Lo más importante, Arbucín Que si nosotros No nos podemos robar Nuestro propio coche Al menos que nos quedemos Con el que tú Sí puedes robarte, hermanito Porque claro De ti no van a sospechar De ti van a pensar Que eres un comprador Claro, sin Arbucín Hermanito, ¿vale? Así que venga, vámonos Hermanito, estoy nervioso ¿Eh? ¿Qué le ha pasado Nuestro coche? No puede robar, hermanito No que era negro Ah, sí, lo hemos dejado allí Tú, es verdad, es verdad Venir, hermanito Venir, venir ¿Dónde va, eh? ¿Qué tenemos aquí esto? ¿Aquí? Tenemos el coche En la carretera Deja la vaca ya Deja la vaquita Vale, perfecto Suban Eh, tú en tu ventana No, no pueden ver, eh Vale, mirad, hermanito Soy esta cosa Un momento Lo veo raro, ¿no? ¿Qué pasa? Un momento ¿Qué pasa? Hermanito A ver, para, para Es de hierro macizo Hermanito No están los coches afuera ¿Cómo estaban ayer? Claro, ayer era Sos de exposición No me lo puedo creer Se han dado cuenta De que hemos probado Un Lamborghini Hermanito Pero y por otra parte Supongo que sí se podría entrar ¿No? Vamos a ver, vamos a ver Seguro que hay alguna Hermanito Está todo Ostras Está sellado Hermanito Vamos a tapar aquí Detrás de la fórmula De este coche Para que no lo vea nadie A ver, pues entonces ¿Qué hacemos? Yo supongo que detrás De esa puerta Habrá un control de seguridad O algo, ¿no? Hombre, habrá una tarjeta No, no, no Pues que no nos vean No nos vean A ver Escalamos, hermanito Vení No hay ninguna otra forma ¿Pero cómo vamos a escalar? ¿Pero tú quién te crees que soy yo? Hermanito Yo no llego Yo no llego No, hermanito Hay que buscar otra forma Hay que buscar otra forma Vení, vení, vení Tendrá que abrir A ver, eh Te andará Abrar una puerta Tiene que haber otra puerta, ¿no? Una salida secreta O algo, tío Yo qué sé ¡Eh! ¡Ahí hay una puerta, hermanito! ¡Ahí hay una puerta, eh! Hermanito La puerta electriférica Pero que no Que esto está cerraísimo Que está en la puerta de emergencia Solo se puede abrir Agustín, adelante Que yo la abro Aparta, aparta Que me electricico, eh No, no, no Vale, vale, vale Ábrela, ábrela, ábrela Hermanito, ábrela A ver, el código Uno Dos Vale Tres Cuatro Pero, hermanito Eso es súper fácil Perfecto, hermanito Lo ha abierto Vale, un momento Voy a vigilar Voy a vigilar Que todo esté bien, hermanito Que se me había olvidado Vigilar un momento el coche Deja aquí Vale, un momento Vale, vamos, vamos, hermanito Ya está Está todo bien, está todo bien Entramos, entramos, entramos Muy buena, Agustín Muy buena Vale, quédate tú aquí Y recuerda Tienes que entrar tú Como si fuese un cliente normal Sí, 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 hermanito Me vaca, que no me ven serios Vale, vale Suéltala, suéltala Vale Vale Hola, ya hemos llegado a trabajar Nuestro primer día de trabajo Soy el nuevo, eh Vale, me pongo en la recepción Y ya está Todo normal Entra, Agustín, entra Vale, hermanito Estoy un de mecánico, eh Estoy echando muchos pasos arriba Creo que está todo lleno Hola, señor cliente Bienvenido al concesionario Ferrari Eh, ¿qué está pasando? Oye, pero, pero Oye, perdónalos Es que lo hemos contratado Lo hemos contratado justo hoy Y no saben todavía bien qué hacer Solo guardia de seguridad Madre mía, la que estás liando, eh Yo venía aquí a comprar un coche Bueno Cliente, cliente Tú vienes a comprar un coche Ferrari, ¿verdad? Sí ¿Cuál quieres? Aunque sean todos iguales ¿Cuál te gusta más? Mira, yo quiero Yo quiero este Vale Ese Pues este Este cuesta Bueno, mira Te lo vamos a dejar que lo pruebes Y ahora vienes y me pagas, ¿vale? Vale Mira Te abro la puerta y que disfrutes de su compra, señor ¿Cómo se llama? Espérate, espérate Me tienes que decir tu nombre antes de nada Para apuntarlo en el ordenador Arbustón Arbustón O bicharraco Vale, perfecto Que disfrute de su compra, señor bicharraco Adiós Rubio, rubio, rubio El primero está afuera Rubio, no me lo estoy creyendo Pero, pero, ¿dónde están? Pero que primero tenemos que Bueno, bueno, no me lo estoy creyendo Eh, han herido a Arbustín Lo escucho llorando Lo escucho No se están disparando ¿Dónde están? ¡Ay, Mil! Te está arrepentando ¡Corre! ¡Uuuh! Hermanito, Arbustín, ¿dónde estás? Me han reventado el coche Está la policía Está la policía ¡Corre, corre, corre! Os espero en... No sé dónde se espero Aquí, aquí Sí, sí, estáis aquí Estáis aquí Mi coche se descontrola Mi coche se descontrola Oye, ¿cuál era el plan de huida? Que yo no me acuerdo No, ¿sabes, hermanito? Por aquí, sígueme A ciudad, ciudad, ciudad Era ciudad Hermanito, mi coche se está rompiendo 220 de vida Hay que llegar al rincón Antes de que se rompa No había llegado, ¿eh? De me ira para otro lado, hermanito Sí, llegamos, sí, llegamos Sí, llegamos, hermanito Sí, vamos por la montaña, sigamos ¡Corre, corre, corre por la montaña! Hermanito, por aquí, sígueme Ha salido todo un mal Pero, ¿cómo que te han visto, Rubio? No me lo creo Si teníamos que pasarles perdidos Me han visto, hermanito arreglando Y no... Eh, me va a flotar Me va a flotar, hermanito Hermanito, hermanito El mío me va a flotar también Yo lo arreglo, ¿eh? No me lo creo No me lo creo Pero no pasa nada Luego lo reparamos, ¿no? Rubio, no eres mecánico Sí, 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 mecánico Podemos repararlo, ¿no? Sí, sí, esa regla Sí, sí, sí Yo creo que sí llego a rincón, ¿eh? Tú eres un submarino Vale, yo sí llego, sigo Oye, pues... ¡Madre mía! ¡No llego! Estoy temblando todavía ¡¿Qué ha pasado?! ¡No! ¡Me he flotado! ¡Corre, corre, corre, corre! Yo sí llego Yo sí llego, yo sí llego Lo haré por vosotros No, no cabe Apárcalo, apárcalo Hermanito, estoy abajo No me lo estoy creyendo Hermanito, que no cabe Que no cabe, que no cabe Sí cabe, sí cabe Lo rompo Lo meto a marxeteras Ostras, ostras, qué chilea No se rompe Déjale ahí, déjale ahí ¡Aparca ya! Espérate No, 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 hermanito Lo voy a meter aquí debajo Para que no vea El mío está san y salvo, ¿eh? ¡Sí, entro, sí, entro! ¡Ya está! El mío está sanísimo también, chaval Vale, no se rompe No se rompe Hermanito, madre mía ¿Dónde lo habéis metido, hermanito? Pues en la caja fuerte de kit, hermanito Donde habíamos dicho Que no te enteras Aquí, mira, ven, 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 ven Pero el tío por lo menos Nos está echando humo Por una llanta No me lo creo, hermanito Lo que nos han liado estos tíos Sabían que íbamos a hacer algo Pero ¿Cómo es posible De que hubiese tanta seguridad Si no habíamos visto a nadie, ¿no? Pues había como seis guardias O algo así Pues, hermanito Menos mal Menos mal Que se le ha explotado al Agustín Porque aquí no cabe otro coche Pero, Agustín Una cosa ¿Y el tuyo dónde está? Que eso también se puede reparar El mío Mira, el mío Ha echado un poquito de humo Por la llanta Ha desaparecido el fósil, hermanito Te has quedado sin coche Solo tenemos dos del botín, hermanito Sí, hombre Yo robo a otro ¿Cómo? ¿Otro? Pero, hermanito ¿Cómo vamos a robar otro? Aunque no estéis vosotros Lo voy a robar yo solo Pero, hermanito Que de repente Ahora aparecen 50 Pero, pero vamos Yo no entiendo tanta seguridad No sabía yo Que había tanta seguridad Y no Hombre, es un Ferrari, hermanito Cuesta mucho dinero Claro, es un Ferrari Pues, Rubio Entonces tú dices Que puede reparar Lo nuestro, ¿no? Al menos Sí, sí, sí Ya voy a repararlo Y si ayudamos a Agustín A robar uno para él Me da pena Me da pena Agustín Se va a quedar sin el suyo Que yo lo robo Que no, venga Hermanito Te vamos a ayudar No sé cómo Pero te vamos a ayudar ¿Tú has visto alguno En una mansión de algún millonario o algo? Porque si lo has visto, venga Me la juro y lo robamos por ti En una mansión Pero Vale Como mucho estará el dueño Ostras, pero, hermanito Que me he dado cuenta De que huida una leche Estamos súper cerca del concesionario Mira Si está ahí Yo creo que es mejor Robárselo a los millonarios Que en el concesionario, ¿eh? Hermanito Es que yo nunca me pensaba Que iba a haber tanta seguridad Yo al principio había visto Un tío un tanto extraño Que estaba rompiendo una pared Bueno, no un suelo Mejor dicho Arbustín Tú también lo habías visto, ¿verdad? Y eso ya me resultaba sospechoso Yo creo que ellos No son muy listos Nos estaban vigilando, tío Es que la venta ha sido muy rápida Claro Pero claro Yo tenía miedo De que nos descubriesen ¿Sabes? ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo es más lenta? ¿Qué quieres? ¿Que te pidiese el dinero y todo? Si no me lo podías dar Tonto Sí, tengo dinero Tengo tres euros Ah, tienes trescientos mil euros Hermanito Tienes trescientos mil dólares Bueno, no, trescientos mil Hermanito, subir Vamos en búsqueda de un Lamborghini No, vamos en búsqueda de reventar Esto sinvergüenzas, hombre Yo quiero venganza Subir, subir, subir Hermanito, subir Venís pa'cá Ahí está ¿Estáis todos, no? Pues mirad, hermanito Vamos a reventarlo ¿Dónde están? Ya no hay nadie Ahí No, no, si no están No, se han ido No, no, no están Mira cómo han dejado todo, hermanito ¿Dónde? Ahí delante En la casa azul Eh, es verdad Pues mirad lo que hago Dale caña Nos están buscando Somos nosotros Vamos a reventaros Sinvergüenza Bajar A lo mejor esto Solo guardia sin defenso, eh Ah, pues puede ser también, eh A ver Hola, guardia sin defenso Hermanito, aquí hay un coche ¿Un Lamborghini? Sí ¿Cómo? ¿Qué dices? Está rota la llanta Un indefenso, hermanito Pero bueno Eso lo puede reparar, Rubio ¿Me estás diciendo en serio que había ahí uno? A ver si llego, a ver si llego Lo reparo, hermanito Hermanito Es el destino, tío Es el destino Tienes coche para ti también ahora No creo que llegue, eh Madre mía Que no, de qué Porque se está rompiendo poco a poco No, pero tienes 500 de vida Estamos cerca Mira, hermanito Tienes que subir la montaña luego Con el litro Ahí, ahí Hermanito, llega tu salvador 519 de vida Es verdad Que te atuzcan, Rubio Buena idea Atuzcan Buena idea Ahí estamos Vamos Vale, a mí que me de No, perfecto Perfecto Pues me voy andando Me voy andando Oye, pues lo hemos conseguido al final, ¿no? Ni tan mal Mira, hay una furgoneta aquí Y lo que sea una caca se la voy a robar también El turbo Vamos, hermanito Hermanito Tengo buenas noticias Hemos dejado en la pobreza, hermanito Tírame ya A estos, tú A los del concesionario Y se ha quedado eso más vacío ¿Qué pasó? Hemos hecho un bra flip Ha hecho un bra flip el Agustín A ver si lo hemos conseguido y os vais a cargar todos, hermanito Está perfecto Adúceme Aquí caben todos Le he robado también una furgoneta De modo que me canta Y encima verde Que sé que le gusta el Agustín Agustín, he llegado Vamos Yo también Estoy intentando meter el coche Pero Rubio Cuidado ¿Has visto, hermanito? Ostras, mía No cabe No cabe Pues ya está, déjalo aquí Vale, pues Rubio Venga, vete de tú Y a trabajar Me encargo de, hermanito De dar a Carlos Que tienes que reparar Y tú, Agustín y yo Vamos a descansar mientras Que, madre mía Eso de robar ¿Qué suena? ¡Lobos! ¿Dónde? ¿Dónde hay lobos? No sé Aquí dentro ¿Dónde están? ¿Qué están dentro? ¡Ah! ¿Pero qué más puede pasar en el día de hoy? No me lo creo Hermanito Estos son los lobos Los perros de la policía, tú Claro Nos han venido Nos han olisqueado Nos han olisqueado Bueno, tú, olor Más bien Que es el más fuerte de aquí Bueno, Mayito A mí no me distraigáis Que tengo que reparar Sí, eso Venga, vente Vamos a entrar en la caravana Para descansar Y mientras Rubio Avísanos cuando acabe ¿Vale? Que sea rapidito Venga, ya me he hecho una sistecita Para descansar Mmm 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 Gracias.